Y seguimos dejando huella los grandes potrillos del banquillo ¡Oyea! No trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres parar No trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres parar No trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres parar No trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita No trates no, no me trates de engañar No, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres parar No trates no, no me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres parar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres parar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres parar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres parar Gracias.